Información de último minuto de un nuevo ataque a nuestros artistas, a nuestros cantantes, esta vez de una intérprete salsera. Leslie Rosas con los detalles. Buenos días, Leslie. ¿Qué tal, Alicia? Fátima, esta madrugada a balazos atacaron a la chinita de la salsa. Estamos hablando de Vanessa Soto, esta cantante de este género musical que estaba regresando ya a casa tras una presentación en Los Olivos cuando es interceptada por dos sujetos en moto quienes realizan una ráfaga de disparos a la altura de la estación del Metropolitano de Naranjal. Es así que en medio de esta balacera ella resulta herida y lamentablemente su pareja que iba al volante de la camioneta roja en la que ellos se estaban trasladando pierde la vida. Tiene impactos en el rostro y aunque pues el intentoso correr rápidamente se le trasladó hasta la clínica Jesús del Norte en donde nos encontramos, no pudo resistir y lamentablemente fallece en medio de esta balacera, compañeras. Terrible lo que nos comentas. Leslie, por favor, danos más detalles porque ya estamos viendo estas imágenes exclusivas de Latina Noticias de solo segundos después del ataque que sufre Vanessa Soto, conocida también en el ambiente artístico como la Chinita de la Salsa, donde ella y su pareja son el blanco entonces de estos delincuentes. Él conducía la unidad. Ellos salían de una presentación, iban a otra presentación. Cuéntanos, por favor. La información que tenemos es que salían justamente de una presentación, incluso en las redes sociales de Vanessa Soto se pueden ver algunas historias de esta presentación que ellos habían tenido esta madrugada. Ya retornaban a casa cuando ocurre todo esto. Ellos estaban a bordo de la camioneta que manejaba su pareja y estamos hablando de César Ignacio Vázquez Flores. Entonces, incluso, pues, la información que tenemos también es que él es miembro de la Policía Nacional. Al interior de este vehículo también se encontraban dos ocupantes más, quienes eran la corista y uno de los músicos de la orquesta de la Chinita de la Salsa. ¿También heridos? Cuando, pues, ellos vienen, ellos están ilesos, según la información que tenemos en la clínica, solamente se encuentra o llegaron Vanessa Soto, quien está siendo intervenida quirúrgicamente porque los disparos le habrían, pues, herido las manos, habría perdido algunos dedos, según la información que nos han brindado, y lamentablemente su pareja fallece, ¿no? Ellos habían estado siendo seguidos, según lo que nos indican los testigos, por estos dos sujetos en moto, quien, bueno, aprovechan la luz roja del semáforo. Uno de ellos baja y es ahí donde realiza los disparos, directamente hacia la ventana del copiloto, en donde estaba Vanessa Soto, por lo que se cree que el ataque iba dirigido hacia ella. Compañeras. Otra amenaza, por supuesto, al mundo del espectáculo, a los artistas, también a estos locales se puede presumir. Finalmente, en este caso, tenemos a un resultado mortal fallecido, la pareja de la Chinita de la Salsa. Leslie, seguramente tenemos más detalles en breve para conocer, así que, por favor, nos informamos, nos comunicamos más adelante contigo, Leslie Rosas. Mientras tanto, vamos a avanzar con más información internacional.